Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo comienzo de Banjo-Kazooie Acabamos de dejar justamente, justamente, estábamos ahí, no he investigado nada, ni he hecho nada Simplemente, soy una avispa Y me encanta Me encanta Cógete, quiero esa vida Bueno, da igual Qué guay, este sitio es enorme Es enorme Pues nada, el cuarto de hora de capítulo, pues volando vamos a estar ¿Qué os parece? ¿Puedo germinar esto? No, no, no tiene nada que ver A ver Qué guapo, tío No esperaba esto para nada La verdad Qué guay Pues nada, vamos a investigar esta zona de aquí porque me gusta mucho Me gusta, me gusta Ahí vi un punto a favor No puedo, no puedo aterrizar No, solo puedo subir para arriba Y subir para arriba Y ya está Para eso voy a tener que O sea, que hacer así Para hacer, para eso Pero qué guay Me podría quedar así de este modo Ya, pero es que voy a necesitar Qué raro, hay que aprovechar Ostras, un huevo gigante Que tampoco vamos a poder aprovechar Vale, aquí tenemos que venir en la forma de En forma de Banjo y Kazooie Vale, esto es como un panal Aquí deberíamos poder hacer algo ¿No? ¿O no? Sí Ah, vale Podemos entrar ¿Dónde vas? Vale, entramos aquí Para adentro Y aquí nos tiene que dar alguna pieza porque Qué guay Hola pequeña y gorda abeja Nosotros las tumbas Protegemos el trozo de miel dorado De Grunti Nos han dicho Que por ahí hay un oso Al que le gusta La miel ¿Pero me lo puedo llevar yo? ¿Qué tengo que hacer para llevármelo? Ah, mira Y yo ¿Y qué tengo que hacer para llevármelo? No sé qué tengo que hacer No, no me deja interactuar más De lo que No, pues no sé ¿Cómo me lo llevo? Pues nada Lo que vamos a hacer ahora es aprovechar Que estamos en modo abeja Para explorar un poco más Porque estoy viendo un montón de sitios En los que Tengo que venir con O sea, en la forma de Banjo y Kazooie Pero claro, no Pero Pero es que luego Voy a venir con Banjo y Kazooie Y voy a ver una zona que digo Uy, aquí Mira, mira Uy, una pieza La primera Ahí está Que me caigo Oh, no me he muerto Bien Bueno, pues nada Que quiero decir Que no Que me voy a poner en Banjo y Kazooie Luego me va a hacer falta ser la avispa Esta de las narices Y como que Tengo que volver para atrás Y no me apetece Oh Esto sí Estas cosas sí quiero Ahí está Ahora vamos dos Vale Hay dos huevos Hemos dado ya la vuelta Vale, por aquí Tenemos que venir también Con En la misma forma Vale, ahí abrimos Una puerta Entiendo que es la puerta De lo del verano Y todo esto Es venir con Ah, vale O sea, para que Vale, bien Para que no me atasque O sea, para que no me coman Las estas en el otro modo Voy a tener que Utilizar las plumas doradas Esas Vale Ya hemos investigado la parte de arriba Entonces lo que voy a hacer Es investigar un poco ahora La parte de abajo Pero bueno Me está quedando un poquito así Como Como Vamos Que esto es Que tengo que utilizar todo el rato La forma de Banjo y Kazooie O sea La forma de la avispa Salvo para entrar En la madriguera esa No veo Nada más Es que Le doy Pero se eleva demasiado Se eleva mucho Una vida Una vida Una vida La vida si la quiero Quiero tu vida Cogete mierda Ahí está Así Y nada Pues ya lo siguiente Pues lo que vamos a hacer Es ir andando Porque es que si no Vale Por aquí no hace falta que venga Porque no hay Y nada Pero es que lo demás Es todo andando Sí Nada Vamos a transformarnos otra vez En En modo normal Y lo demás es Subir el árbol Lo único que tenemos que hacer Es subir el árbol Y ir cogiendo las cosas Es que no hay más Pues que no hay más Y nada Este capítulo Lo voy a dejar para eso Para Para esta zona de aquí Y luego ya iremos a investigar Las otras Que nos quedan otras tres todavía Pero ya va a ser un capítulo Íntegro Por cada esto O sea Van a ser cuatro capítulos De esto Y luego es que no sé Es que Es largo El maldito juego Madre mía A ver Cogete la pluma De todas formas Siendo la avispa No nos No nos consume De eso Pero bueno Es que Me sigue dando Opción A coger Calaveras Y coger Movidas de estas Porque Si el juego me las da Es porque Necesito Para seguir ¿No? Quiero decir Vale La flor esa Algo habrá que hacer Con esa flor Para que me Para que crezca algo Tendrá que pasar más tiempo Digo yo Esto pues acaso Me hace falta Huevos Mierda Y ahora la voy a liar Y ahora la voy a liar Porque ya me he caído Y ya voy a morir O no Hoy no será ese día Quiero subir el árbol ¿Ves? Es que me va a matar Es que me va a matar Muere Es que Es que lo que me fastidia Es que luego Voy a tener que volver O sea Si me mata Voy a tener que volver otra vez A hacerlo todo Y a conseguir las cosas Y no me apetece A ver Ahora no sé No sé los que mató Y los que no Maldita sea Bueno Yo si voy así rápido No pasa nada ¿No? No Pero no estoy subiendo ¿No? Quiero subir No Aquí ya hemos dado la vuelta Vale Igual por aquí Me he dejado venir Si Vale Eso Las notas musicales Son importantísimas Pero ando más falto De Mirar Vale Ya se me ha acabado Y acabo de morir La madre Que tonto soy Que tonto soy A ver Por una parte Está bien Porque Son muchos enemigos Pero son fáciles De matar Y como tengo aquí Una vida La recuperamos No te caigas No te caigas No te caigas Banjo No Así Así sí Tiene que hacer las cosas Vale Así Mientras no nos dé Yo estoy contento Vale Ahí no hay nada Y aquí tampoco O sea No me vas a hacer avanzar Para que luego no tenga nada De recompensa Voy a seguir subiendo Y Y como ahora Por aquí Fijo Que no Así Se recupera fácil La vida Porque hay como Muchos de estos Y en cuanto le coges El truco Está Es fácil Pues ni tan mal Vale Ah vale Aquí Vale 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 Pero aquí no puedo entrar Siendo yo Siendo yo este No Ahí no puedo entrar No me voy a jugar Porque estaba la cavidad Estaba Vamos Justo Justo no lo siguiente Para entrar aquí Pues también Más justo que Vamos Ahí Uf Por los pelos Eh Vale No salta bien A ver si llegamos Un poquito más arriba Y podemos dejar el capítulo Que por lo menos Hayamos conseguido Alguna Alguna pieza más Así Así Ala Así juega un pro Así juega un pro Vale Y si no recuerdo mal En esta caseta No había nada O sea Solo la Oh Espérate Vale No Vale Hay un Hay un panal Pero debajo del panal Hay un esto Para saltar Hasta aquí Entonces vamos a coger Con cuidado La pieza De mumbo Así Así Fíjate que me guío más Por la sombra Que Que Las sombras son Importantísimas Los juegos de plataformas Es una pasada Yo creo que Es uno de los más importantes Vale Me tengo que caer igual Vale Eso no lo voy a utilizar Porque todavía no O sea No lo voy a gastar Me voy a caer En los juegos de plataformas Actuales Estas Estas mecánicas A ver Esto suena un poco Decir Como que Soy tan malo Que Pero es que No responde bien En el juego A los movimientos Yo creo que Hay muchas cosas Aquí Vale El juego de las 64 Vale Vale Entrao por la ventana No por la puerta Por la ventana Que yo creo que Te da igual Una ardilla Morder Masticar A Nathnud Le gustan Las bellotas Comeré unas más Vale Comeré unas más ¿Y qué te tengo que hacer? ¿Tengo que hacerte algo? ¿Le doy un huevo? A ver si Si lo confunde No Oye Se podía comer El huevo En vez de la bellota Y darme algo a cambio ¿No hay más aquí? A este tiene que hacerle algo Igual Ah vale Igual viniendo como abeja Entramos por la ventana Igual Se piensa que le vamos a picar O algo Y yo que sé Pues nos da algo Es que si no Es muy raro Vale Voy a abrir esto A ver Pero no había interruptor Del Bugar no había Vale Había que venir aquí igualmente Para abrir el siguiente mundo Fíjate Fíjate Vale Ahora con cuidado Ahí Bien 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 Porque plumas no tengo casi Vale Aquí tiene que haber Todavía no he conseguido Ni una pinche A ver ¿Cómo hago para subir hasta arriba? Ah vale Así me gusta Que me escuchéis No me acuerdo No me acuerdo en que juego Era que había que hacer lo mismo Oye pollito Yo ser Eirie La increíble águila Yo necesitar Dormir ahora Necesitar dormir ahora Oye yo creo Puede ser que Puede ser que Haya algo aquí Porque la flor que estamos viendo ahí Oye pues puede ser como que luego tienen que pasar los años o algo Puede ser Que Estemos en la primavera Que luego vengamos Es que el siguiente nivel Es de verano Pero es el mismo nivel Claro 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 Ala que buena Claro Ya me he caído Ya me he caído Ahí Claro Claro Luego cuando vengamos al nivel de verano Habrán pasado pues eso Pues Tres meses Cuatro meses No sé cuánto pasa entre mes y mes Claro Que buena Ya decía yo No creo que hagan otros cuatro niveles iguales O sea diferentes Claro Claro Es el mismo nivel Pero en estaciones diferentes Me he vuelto a caer Y ahora sí me voy a morir Casi Pues nada Vamos a dejar el capítulo por aquí Y no sé Farmaré un poco más la zona A ver si hay algo más Porque no he conseguido Ni una pinche Pieza de nada Pero bueno Pues esto es lo que es Claro Claro Y cuando vengamos en verano Pues ya Pues esa flor Igual ha salido ya El águila se habrá hecho más mayor Oh Qué buena Qué buena idea Increíble Lo dicho gente Pues no sé Nos vemos en el siguiente capítulo Se está animando la cosa Nos vemos Chao Judá